en la casa oh bruce a la izquierda a la izquierda bruce tengo un tipo aqui cerca voy voy oh shit bruce me vio toma toma lo puse a gozar lo puse a gozar lo puse a gozar se fue a huir se fue a huir bruce y le metí uno que pa que te cuento estan estos arboles tiene una micro armado y peligroso te esta esperando oh mate hay un le he hecho oh tu tambien le di no sabes cuanto tiempo yo esperé para este momento bruce si tenia uno level 1 pero la digo oh bruce me tiran otro mas cuidado derecha esta tumbado le di y no fueron un consejo bruce vamos para allá otra vez bruce un experimento no 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 bruce voy a coger yo porque me estoy quedando sin vale entonces el tenia una AK este que tu mataste ahora mismo 100% este cabrón este cabrón esta vaca este tiene una veli tiene la weapon deja esta trolleando ven ey 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 ya vamos mitad limpiado esto bruce confia un exotico bruce eh no se yo escuché disparos como si fuera mas de un equipo aqui no cayo mas gente osea dos equipos mira 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 ahi viene ahi viene ahi viene ahi viene mas alla la misma direccion pero mas alla tu tu le diste esta detras de la oh hay mas de uno hay mas de uno ahi le di uno le di a uno esta gente le estoy repartiendo bruce esta en la verja en la verja en la verja a la izquierda la verja de cemento a la izquierda la cerca cercana ahora esta en la calle esta en tu lado esta en tu lado en los arboles ya hay uno en los arboles esta cerca de ti esta cerca de ti izquierda no te descuides cabron no bruce si te dije que estaba en los arboles me dio la granada no me dio la granada como no a confiar en mi bruce no yo lo vi a ese pero me peco la granada ahi al lado que mierda madre mia con la digger madre mia con la digger madre mia con la digger jolala bruuuuz bruce voy a seguir por ahi las estas repartiendo como panes con la digger estoy repartiendo bacalao por ahi quien quiere mira mira aqui hay gente próximas víctimas de la digger bruce target acquired próximo objetivo los próximos objetivos ya estan ya los localice se estan yendo fuck no se estan yendo oh me habras visto es un tipo ahi parado tu no te paras ahi a bregar con tu luz charlatan sinvergüenza ah yo no tengo granada eso con granada son dos kills fáciles alguien me disparo de otra direccion ay cabron me mato huee puta que hablo de cabron pelotero que hablo de cabron pelotero si dejo morir a su hermana si dejo morir a su hermana ay cabron trépate cabroncito que viene con la adp ahhh ¿No? ¿Está bien? En la piso del frente de nosotros hay un tipo Oh, Bruce, esto se puede brincar techo a techo Bruce, no me jodas que voy para allá, cabrón Sí, sí, vamos, vamos, vamos Bruce, de película Ay, ay, ay Espérame, cabrón No, no lo veo, esto Tengo miedo Bruce, no tengas miedo Cierra los ojos y tírate, cabrón Cabrón, si hacemos esto Yo me desnudo Hablo, Bruce, ¿será que llegamos? Bruce, me voy Cabrón Fallé el agarre, fallé el agarre Fallé el agarre Son las motos aquí para, cuidado Y la veo Bruce, yo voy a intento número 2 Dale Vamos a subir, sí, vamos a intentarlo de nuevo Cabrón, el tipo hizo para agarrarse Pero no se agarró, tiene las manos cagadas Como que sacó los manos Seguro Bruce, lo dejo apretado o lo apretado muchas veces, ¿qué tú crees? Yo lo estoy dando apretado, cuando lo apretado muchas veces no Sí, cuando lo apretado muchas veces no me funciona Y ya te enganchas como un mono Ay, cabrón, esto no va como me lo estaba imaginando de una forma y está pasando de otra, Bruce ¿Qué está pasando aquí? Yo lo voy a lograr, cabrón Voy a tratar de llegar Oh, Ripley ya llegó Ripley llegó Ripley Pero no salte, Bruce Bajé las escaleras Carro, carro Carro, carro Salte, cabrón Qué troll Qué troll No, así como lo quieres hacer no llegas, cabrón Let's go, puñeta Let's go, Bruce Yo estaba en el siguiente Ok, esto está un poco tricky, Bruce Llegar al otro No, no, yo no puedo hacer eso Otra vez me Me tortee Te va a coger José, por favor Ah, no puedo hacer eso Hay que irse, ¿no? La rima Pero Bruce Dejémonos de estupidez Porque fue una estupidez Bruce, sonaba bien el plan La ejecución estuvo un poco shaky, Bruce Pero Bruce, ¿qué tú fuma? Métete la puya La tiré ahí en la puerta Viene un tipo acá, West O hay un tipo acá, West A la derecha Voy el del círculo Mira el morón Se quedó afuera Míralo, míralo ahí Míralo ahí, míralo ahí Chalo, yo no puedo controlar esto Está bajito Está muerto Atrás, atrás De la derecha hay gente Los mataron Los mataron Ah, del árbol, del árbol En el árbol, en el árbol derecha Abajo Me dio en el piso Me quedó un tic Me morí, me morí Qué miedo ¿Tienes balas adicionales este Ripley? ¿De cuáles? Ostras Siete No, hay uno más abajo Te voy a soltar Es un equipo De 3-B2 Bueno Los otros están por ahí mismo Ya no tengo más balas ¿Dónde las suelta usted? Suéltala, suéltala, suéltala Aquí, aquí, aquí Suéltala, suéltala, suéltala Aquí, aquí ¿Dónde es aquí? Ya está en el piso Ya está en el piso Aquí, a mi lado No me salen No me salían en la fucking lista Oh my god, Bruce Estaba en el piso Sí, pero le estaba dando pausa Y no me salían Ay, ay, ay Buena Let's fucking go, cabrón Qué leche, cabrón Let's fucking go, cabrón Y mírate el limón nuevo Mírate el limón nuevo La última bala, loco Qué jodía leche Nunca dudé